Los cagones son, eso es lo que son, están acabando la sociedad de todas estas mangas de parásitos estatales Vayan a cobrarle al sorete de Andrade la contribución, cagones ¿Y qué no va a tener que ver? Que ustedes son toda la misma mafia y son el sector público Y son los que se cagan en la gente que trabaja Y son los que ven y meten el multa y meten el multa y meten el multa y se cagan en el laburante Y después dan cátedra de justicia social, manca cagones ¿Por qué no se van a la mierda? Vayanse a Cuba o Venezuela, ustedes estatistas de mierda Pero usted me está insultando, ¿sí? ¿Cómo que no me está insultando? Usted me está insultando porque me está robando Eso es robo, eso es un robo Usted es un ladrón amparado por la política Usted es un ladrón amparado por los políticos Eso es lo que es usted, un cagón Yo trabajo en el campo, hermano, y pongo las uvas de arriba de la mesa No ando robando gente como anda usted con un chaleco verde Usted es un desgraciado, eso que le voy a decir La verdad es un desgraciado Yo pago 5 o 6 mil pesos y sigo vivo Con la cabeza tranquila Gracias, Sorete Chau, Soretito, chau, Soretito Comunista